Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Ciudad de México, el youtuber Rubén Doblas Gundersen, mejor conocido como, el Rubius, quien cuenta con más de 29 millones de suscriptores, anunció a través de un vídeo que dejará por un tiempo su canal. Últimamente me está costando más ponerme delante de la cámara y grabar vídeos y hacer directos como siempre he hecho, dijo el youtuber. Cada vez siento más y más presión y cada vez me pongo más nervioso y me cuesta más respirar, comentó el joven que inició su canal en diciembre de 2011. Aseguró que esto lo lleva padeciendo en el último año y que el otro día fue al médico, quien le dijo haría unas pruebas pero que seguramente tenía estrés y ansiedad. Que es algo que llevo arrastrando todos estos años, cada vez tener más presión, que haya más gente opinando sobre ti, cosas buenas, cosas malas. Cada vez hago cosas más grandes e intento hacerlo lo mejor posible, aseguró. Lo que me hace falta es irme un temporada, desconectarme un poco de esto porque llevo realmente 7 años sin parar, sin poder ver desde afuera, comentó. El Universal, Rdlmb 28 de mayo de 18, ev calificar la nota, 0 rating, yo expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.